bienvenidos damas y caballeros una vez más al canal en esta ocasión vamos a platicar de the tragedy of macbeth que es una cinta escrita y dirigida por joel cohen y protagonizada por denzel washington y francis mcdormand la película está basada en la obra de teatro homónima de william shakespeare donde se nos cuenta la historia de macbeth un lord escocés que es convencido por un trío de brujas de tomar el trono del rey por sus propias manos son muchas en realidad ya las adaptaciones que se han hecho de esta obra de teatro de el dramaturgo y poeta inglés william shakespeare en la gran pantalla en la industria del cine por nombrar algunas de las adaptaciones que han sido muchísimas tres de las más importantes y no solamente de las más importantes porque hayan sido buenas sino por quienes la hicieron que una roman polanski dirigió su propia versión de macbeth akira kurosawa también lo hizo y por supuesto también orson wells entonces que puede presentarnos joel cohen quien se separa de su hermano ethan cohen que vienen de una larga carrera muy buena de hecho extensa pero pero de muy buena calidad con películas como fargo como no country for all men como barton fink han pasado por muchísimos géneros y por muchísimos por muchísimas historias algunas originales algunas basadas en novelas o libros y ahora retoma esto de manera individual joel cohen un proyecto creo yo bastante ambicioso para hacer su primera película no evidentemente es un director novel sabe dirigir sabe incluso editar de hecho él es uno de los editores de esta película pero de igual manera es la primera es la primera película que podría representar un riesgo para él al no estar su hermano acompañándolo en la silla de director en la silla de escritor y en la silla de editor y no solamente como una película cualquiera sino tomar una obra tomar un trabajo de william shakespeare con lo complicado que eso es de por sí y traerlo ahora a la gran pantalla tomando en cuenta que la última adaptación antes de esta película fue en el 2015 si no me equivoco entonces no no tiene mucho son en realidad siete años desde la última adaptación y antes de esa había más y más y más o sea esto se retoma desde los 50 pasando por los 70 60 40 creo que también hay muchísimas adaptaciones y aún así creo que joel cohen logra muy buen trabajo para no solamente adaptar una obra que si bien yo no he leído o bueno no 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 he visto ni leído no sé si se pueda conservar ahorita mismo la obra de william shakespeare puedo dar fe de que es una película que respeta el material original por cómo está contada no es muy difícil entrar tal vez en un o por lo menos si supone un reto muy grande para el espectador el desconectarte tal vez de las historias convencionales o las narrativas convencionales para llegar a una narrativa como la es la de william shakespeare estamos hablando de un poeta de un dramaturgo de un actor con líricas muy complejas muy poéticas valga la redundancia muy al estilo yoda no 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 es como la estructura gramática que conocemos actualmente sino es una estructura gramática más antigua más de esta palabra va aquí ahora va acá y eso te lo dicen acá y de una manera muy con un porte muy elegante y muy de clase alta y muy de burguesía y muy bla 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 no entonces joel cohen respeta estas líricas y eso puede suponer un riesgo para el espectador o por lo menos un una manera un poco más complicada de poder entrar en en la historia y en las convencionalidades que te presenta pero aún así creo que es gracias al montaje y gracias a la fotografía que te permite comercializar esta película como lo hizo joel cohen a un público un poco más mayor si he leído por ahí muchas personas se vieron afectadas por estas letras se vieron muy afectadas por el guión tanto teatral pero creo que pudo haber sido muchísima más muchísimo más teatral esta película y no lo fue porque porque joel cohen si utiliza el montaje y si utiliza la la fotografía para hacer de la tragedia de macbeth una película que puede llegar a ser un tanto teatral por las actuaciones un tanto teatral por el guión por las por los diálogos pero de igual manera puede ser perfectamente una buena película utilizando el lenguaje cinematográfico como se refiere no la propia transcurre la película en pocas locaciones en un castillo de vez en cuando salimos al puente de vez en cuando salimos al bosque pero todo está en un aura ayudado por supuesto por la fotografía muy fantasmal muy misterioso algo que se utiliza de buena manera para hacerte recordar mira estamos basándonos en una obra de teatro pero esto es una película ok tenemos las herramientas y los recursos para hacerla de buena manera y para transmitir a través de las imágenes portendosas imágenes de verdad no solamente es que sean bellas no solamente es que el blanco y negro pueda satisfacer tu ojo y pueda ser hermoso a la vista no es que la manera en la que las imágenes están construidas si bien la cámara se planta y muy rara vez la cámara sigue a un personaje o muy rara vez hace cosas fuera de lo clásico de la narrativa clásica cinematográfica aún así te transmite les reitero está este misticismo este aura un poco más fantasmal el no saber exactamente qué está pasando y eso creo que ayuda bastante a hacer de la tragedia de macbeth una película un poco más abierta y un poco más accesible de lo que pudo haber sido si no se hubiera tal vez optado por estas estructuras de montaje o estructuras de fotografía más clásicas que se conocen en el cine creo que pasa un poco lo mismo con las actuaciones a mí en lo personal las actuaciones si me estaban afectando un poco al principio al igual que la lírica o sea al igual que las palabras y que el diálogo sobre todo las actuaciones de Francis McDormand y Denzel Washington que son dos muy buenos actores al principio si yo los notaba un poco como si estuvieran recitando un poema o como si estuvieran en una obra de teatro no como algo muy teatral muy hasta cierto punto artificial pero creo que pasan 15 minutos te acostumbras y tanto McDormand como Washington si logran sacar por momentos algunas algunas emociones que te recuerden que estás viendo un drama y que te puedan meter un poco más a la película no creo que todos los problemas que en realidad no son problemas pero todas las dificultades mejor dicho que tú como espectador puedas tener al principio afortunadamente conforme le vas agarrando el hilo y como vas entrando más en lo que la película te está contando pero sobre todo como te lo está contando hace que ya pasados 15-20 minutos ya obvies estas cosillas como la letra tan poética y tan elegante como las actuaciones un poco artificiales un poco recitables para pues decir bueno estoy ante esto vamos a ver cómo es esto ya me dispongo enteramente a apreciarlo como es y de verdad lo aprecias y de verdad te queda una de las películas más detalladas más cuidadas técnicamente pero aún así con una historia y con un relato poderoso sobre la avaricia de las personas en querer conseguir el poder o querer conseguir todo por sí mismos el que nada más saben como que la película creo que no solamente es cuestión de se ve bien está bien cuidada sino que tiene algo obviamente viene por parte de William Shakespeare pero creo que Joel Cohen en su en su guión en su libreto lo puede adaptar de buena manera a la pantalla grande en este caso la pantalla chica porque está disponible disponible en Apple TV pero bueno que es la tragedia de Macbeth al final es una película cuidada a nivel técnico es una película que es de verdad imposible caer rendido o no caer rendido mejor dicho ante sus pies o sea es una película que la ves y dices ya entras en la convencionalidad y dices híjole estoy viendo algo muy cañón una de las películas estamos empezando el 2022 pero una de las películas que es que va a estar dando de qué hablar probablemente al final de año pero bueno damas y caballeros ustedes ya vieron esta película déjenme abajo en los comentarios qué les pareció les gustó o no les gustó y por qué mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós y 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